¡Saber y ganar! Un programa presentado por Jordi Hurtado. Hola amigos, bienvenidos a Saber y Ganar. Hoy estamos encantados de acompañarles y de recibir por primera vez en este plato a Fernando, que viene de Conil de la Frontera, Cádiz. Bienvenido, mucha suerte, Fernando. Gracias. Tenemos a Isabel, aquí está también, de cuenta Isabel Bonilla. Tercer programa. Suerte, Isabel. Y decidimos en este programa número 50 al gran Fausto, el tigre de la lucha. Ahí está adelante, Fausto. Atencia, felicidades. Fausto, cumple 50. Muchas gracias. Muchas felicidades. Bueno, tenemos una ausencia y queremos enviarle un abrazo enorme y todo nuestro apoyo a Roberto Sánchez. Ese gran campeón que ha estado a lo largo de 76 programas en Saber y Ganar y que ha llegado a una cantidad también estimable, a un buen premio. Merecidísimo, sin duda. 56.450 euros que nos ha dicho Juanjo, que va a invertir en un viaje alrededor del mundo a conocer lugares paradisíacos. ¡Qué envidia y qué felicidad! Porque, Juanjo, hay que felicitar al gran Roberto Sánchez. Sí, quiero felicitarle. También le quiero mandar desde aquí un abrazo y, además, ya le anuncio, porque seguro que nos está viendo, que le voy a mandar copia de todos los correos electrónicos que nos han llegado felicitándole. Efectivamente, el gran Roberto, el primer magnífico del 2009. Tenemos al magnífico del 2008 cumpliendo 50. Le vamos a preparar algunas sorpresillas y que se prepare Fausto, que está, creo, especialmente nervioso hoy. Me dais un poco de miedo. Bueno, saludemos primero, lo primero, Fernando. Fernando Santos mide 2,20 metros, como Pau Gasol. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias. Viene de Conil de la Frontera, Cádiz. ¿No se dedica al baloncesto? No. ¿Se dedica a la traducción? Sí. Juanjo, ¿qué te parece? Ya ves, tenemos 2,20 metros. Menos mal que esté allí. Como venga la parte por el todo... Pues me parece muy bien. Además, es un pueblo precioso con un puerto pesquero muy interesante, conil de la frontera. Además, mi padre también era gaditano y ahorrese los chistes, señor Hurtado, porque mi padre no era fenicio. No, no hay chiste ninguno. Al contrario, toda mi admiración y todo mi cariño y mi respeto, sin duda. Juanjo, ¿con qué empezamos hoy? Con esto. Día y mes, peludos hermosos, onomatopeyas, pieles de colores y adolescentes deportistas. Cinco temas. Fernando, ¿cuál prefiere? Onomatopeyas. Onomatopeyas. Juanjo, ¿hay que aclarar algo? No, no hay que aclarar nada. Onomatopeyas, simplemente. Adelante, Fernando. A responder. Suerte. Tiempo. Aunque puede utilizarse como exclamación, esta palabra representa el ladrido del perro en español. ¡Guau! ¡Correcto! La palabra boom representa una explosión figurada y significa... Un éxito inconmensurable. ¡Correcto! ¿Qué sonido hacía el lobo hombre en París en la canción del grupo musical La Unión? ¡Au! ¡Correcto! ¿Qué sonido animal suele representarse sobre todo en las onomatopeyas de los tebeos con la palabra oink? El de un cerdito. ¡Correcto! Hablando de cómic, cuando un personaje de tebeo hace buah, es que está... Llorando. ¡Correcto! ¿Qué insecto hace cri-cri con sus élitros, sobre todo en las noches de verano? El pepito grillo. ¡Correcto! El grillo. ¿Qué sonido hace el ratón del ordenador cuando se pulsa alguno de sus botones? ¡Click! ¡Click! ¡Correcto! ¿Qué hace una persona que bisbisea? Está murmurando. No es correcto. No, bisbisea, bisbisear, paso. Susurrar y hablar entre dientes, la onomatopeya, bla, 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 bla. ¿Hace referencia? Tiempo, tiempo, tiempo. Ah, se acabó, se acabó. Sí, cuando se acaba el tiempo, no hace falta que sigas preguntando. Es que soy nuevo, señor. No, no, ya cambiamos de concursante. Es que solo llevamos 12 años y todavía no le ha pillado el tranquillo. Fernando, 140 puntos. Muy bien, además muy bien esas interpretaciones. Fernando, traductor e intérprete. Intérprete. Isabel Bonilla, que tiene ahí un colega con lo del inglés también, profesora de inglés. Sí. ¿Cómo estás, Isabel? Estoy bien, gracias. Bien, bien, bien. De El Provencio, Cuenca. Sí. Suerte, Isabel. Tenemos para usted día y mes, peludos hermosos, pieles de colores y adolescentes deportistas. Qué bonito. Peludos hermosos. ¿A quién se lo habrán dedicado este tema? A usted no, señor Hurtado, porque usted es hermoso, pero no es peludo. No. No, vamos a hablar de osos, señor Hurtado. Pues adelante, tiempo. ¿Qué peculiar oso está en peligro de extinción a pesar de estar confinado en más de 60 reservas en China? El oso panda. Correcto. ¿Qué festival cinematográfico europeo entrega cada año el oso de oro a la mejor película? El festival de cine de Berlín. Correcto. Su principal característica es la gran lentitud de sus movimientos. ¿De qué oso hablamos? El oso perezoso. Correcto. ¿De qué especie de osos muere anualmente un millar de ejemplares en Groenlandia víctimas de la caza? El oso polar. Correcto. ¿En el escudo de qué ciudad española aparece un oso apoyado sobre un madroño? Madrid. Correcto. ¿Sabe usted cuál es la especie de oso de la cordillera cantábrica? No, paso. El oso pardo. ¿Cuál es el tercer oso más grande del mundo que vive en Norteamérica? Paso. El grizzly. ¿En qué país nació en cautiverio el 5 de diciembre de 2006 el mediático oso polar Gnut? Paso. En Alemania, en el zoo de Berlín. Bueno, pues se acabó el tiempo Isabel, 100 puntitos en el marcador y aquí estamos ya, como hemos dicho, felicitando en este programa número 50 a Fausto Atencia de Aluche, informático, enhorabuena. Muchas gracias. Mucha suerte y a 50 más. Sí, 50. A pasar hoy a disfrutar en este programa, pase lo que pase, Fausto. Sí, sí. De momento, disfrute de día y mes, pieles de colores o adolescentes deportistas. Adolescentes deportistas. Se siente identificado con el tema, ¿verdad? Sí, con las dos cosas. Pues adelante, Juanjo, y tiempo. ¿En qué equipo de baloncesto juega Ricky Rubio, plata olímpica, a los 17 años? En el Juventud. Dekao de Juventud, correcto. ¿Qué gimnasta española se estrenó en los Juegos Olímpicos de Atlanta con 16 años y llegó después a tres finales olímpicas más? Almudena Cif. Correcto. ¿En qué cilindrada compite el piloto Paul Espargaró, de 17 años? 125. Correcto. ¿Qué golfista español apodado El Niño jugó su primer Europa en Tour con 16 años? Sergio García. Correcto. ¿En qué equipo de fútbol español juega el jovencísimo Bojan Crick? En el Barcelona. Correcto. ¿Sabe usted qué número ha usado siempre Raúl en el Real Madrid desde los 17 años? El 7. Correcto. ¿En qué deporte ha sido elegido Víctor Corrales como el mejor junior de 2007? Corrales. ¿Baloncesto? No es correcto. ¿Atletismo? Correcto. ¿Quién ha sido el piloto más joven en liderar el campeonato de formación? Tórmula 1. Alonso. Isabel. Los frales. Correcto. Muy bien. Sigue Isabel. Descubran ustedes quién es. Es la segunda pregunta. La primera pista es... Una niña rica y modelo. La segunda pista. Canta, pero bajito. Tercera pista. Unió su elegancia al poder. ¿A quién envía la pregunta? A Fernando. Rebote. Paris Hilton. No es correcto. Carla Bruni. Carla Bruni. Très bien, Isabel. Tercera pregunta. ¿En qué conferencia celebrada en 1944 se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? ¿Quién envía la pregunta? A Fausto. Washington. No es correcto. Rebote. Bretton Woods. Correcto. Muy bien. Sigue Fernando. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el nombre de la familia que protagoniza la película Sonrisas y Lágrimas? El nombre de la familia. ¿Quién envía la pregunta, Fernando? A Isabel. Rebote. Von Trapp. No es Sky, sí, perdón. Correcto. Dirigida por Robin Wise en 1965. Correcto. Pues muy bien. Y luego Fausto nos cantará la canción de Sonrisas y Lágrimas para celebrar el 50. Por ejemplo. Pues estamos en la quinta pregunta. ¿Qué escudería ha suspendido su participación en el Campeonato del Mundo de MotoGP 2009? ¿Qué escudería? ¿Quién envía la pregunta? A Isabel. Rebote. Onda. No es correcto. Rebote. Yamaha. No es correcto. Kawasaki. Sigue Isabel por asignación. Sexta pregunta es la palabra incógnita, cejo. ¿Un cejo es un calvo? ¿Es un amuleto? ¿Un cejo es un timbre? ¿O creen ustedes que cejo significa niebla, pánico o escalofrío? ¿A quién envía la pregunta, Isabel? A Fernando. Escalofrío. No es correcto. Rebote. Un amuleto. No es correcto. Rebote. Un timbre. No es correcto. Rebote. Fejo. Niebla que suele levantarse sobre los ríos y arroyos después de salir el sol. Por lo tanto, sigue Fernando por asignación. Estamos en la séptima pregunta. ¿Qué literato conocido por sus novelas autobiográficas dio nombre a la generación del 98? ¿A quién envía la pregunta? A Isabel. Un amuno. No es correcto. Rebote. Ehh... Rebote. Pío Baroja. No es correcto. A Zorín. Sigue Isabel por asignación. Octava pregunta. ¿Qué país europeo reclama la posesión de la tierra de la reina Mott en la Antártida? ¿A quién envía la pregunta? A Fausto. Dinamarca. No es correcto. Rebote. Noruega. Correcto. Muy bien. Sigue Fernando. Y atención. Fausto está en el reto. Novena pregunta. Atentos a la imagen que aparece a continuación. Lo reconocen perfectamente. Este pertenece al tríptico El Jardín de las Delicias de Jerónimus Bosch, El Bosco. La pregunta, como siempre, es ¿en qué lugar está expuesta esta obra? ¿Y a quién envía la pregunta, Fernando? A Isabel. En El Prado. Correcto. Museo del Prado. Sigue Isabel. Atención, atención, porque tenemos a Fausto en el reto. Y Juanjo, ¿nos queda solo? Una pregunta que es la décima. ¿Cuántos miembros tiene el Tribunal Constitucional de España? Isabel, ¿a quién envía la última? A Fernando. 24. No es correcto, rebote. 20. No es correcto, rebote. 12. Pues 12. Esa es la respuesta. Y atención a los marcadores. Tenemos a Isabel con 350. Fernando, 290. Primer programa. Enhorabuena, Fernando. Y Fausto, 170. Fausto, ¿qué significa? Reto. Reto. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Estoy dispuesto. ¿Sí? Sí. Nos canta la canción completa de sonrisas y lágrimas. Y nos saltamos hoy el reto. ¿Qué les parece? ¿Sí? La de Edelweiss, por ejemplo. Por ejemplo. Edelweiss, Edelweiss. No, 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 no. Pero si esto aparece cuando cantas tú, esto no, esto no, esto no se salva del reto. Pues a mí me ha parecido muy bien. Ni la de todo este estrato de varón. Todo estrato de varón. Venga, va. Reservático animal. ¿Qué más? Mi denota posesión. Fernando también ayuda, va. Vas lejos en inglés. Bueno, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Por lo tanto, no se mueva. Y gracias a Isabel y gracias a Fernando. Fernando, que nos veremos en el próximo programa, porque nos vamos a quedar con Fausto. Programa número 50 de Fausto, Atencia de Aluche. Fausto, bueno, ¿alguna sorpresa? Tenemos preparada ya. Además de cantar. Además. Fausto, escuche esta voz a ver si le suena. Hola, voz. Hola. Hola, Fausto. Hola, voz. ¿Quién es? Fausto, ¿reconoce esta voz? Parece... Que habla un poquito más. ¿Qué quieres que diga? Me parece que es Eugenia. ¿Es Eugenia? Soy yo, sí. Sí. Hola, Eugenia. Bienvenida a Saber y Ganar, Eugenia. Muchísimas gracias, Jordi. Encantada de estar con vosotros. Pues igualmente, hemos oído hablar tanto de Eugenia que en este programa 50 pues teníamos ganas de saludar a Eugenia. Fausto. Eso sí que es una sorpresa. Pues ahí está su compañera, ahí está su amiga, ahí está también su compañera, podríamos decir, de partes por el todo, porque creo que colaboran. Sí, 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 sí. Me ayuda bastante. Colaboran mucho, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, lo que queremos hoy es que trabajen en equipo y que demuestren que son capaces de resolver una parte por el todo. ¿Dispuesta, Eugenia? Dispuestísima. Bueno, pues atentos los dos, Fausto y sobre todo Eugenia. Sí. Y escuchen a Juanjo que nos va a plantear... ¿Qué nos planteas, Juanjo? Pues un texto. ¿Un texto? Un texto. ¿Lo tienen complicado? Bastante complicado. Pues atentos, atentos los dos. Escuchen a Juanjo Cardenal. No ordenó la defensa en una gran línea como era habitual. La mandó en cuadrados y con bastante poder de fuego. Eugenia, vaya resolviendo la parte por el todo como se le usted hacer habitualmente. No sé si tiene alguna enciclopedia al lado o tiene lo que me imagino a mano. Sí, sí, tengo... ¿De acuerdo, Eugenia? Y este es el premio. Un conjunto multimedia compuesto por un ordenador de 250 gigas de disco duro, una pantalla plana de alta resolución y escáner impresora. Atentos a Pilar. Y hoy presten mucha atención porque es el último día que tienen para decirnos qué imagen se repite. Cada una de ellas corresponde a diferentes plazas de diferentes ciudades del mundo. Como esta, la Trafalgar Square de Londres, presidida por una columna con la estatua del almirante Nelson. Y ahora, fíjense bien en el resto y díganos a qué ciudad pertenece la plaza que verán dos veces. Madrid, Venecia, Buenos Aires, Praga, Vaticano, Pekín, Moscú, Berlín, Venecia, París, Londres. ¿Conocen la respuesta? ¿Qué ciudad italiana acaban de ver dos veces? Pero sí es muy fácil. Si conocen la respuesta, tomen nota de este teléfono y llamen al 905-44-54-64. O envíen un SMS con la palabra Sabermas. La respuesta al número 7117. Suerte. Suerte, suerte a todos y suerte a nuestros concursantes. A Fausto, programa número 50 y a Eugenia a través de la línea telefónica. ¿Tiene alguna idea, Fausto? Sí, pero me parece que sin la enciclopedia, al lado. Ah, al lado. Bueno, Eugenia, escuche de nuevo también a Juanjo. Adelante. ¿Quiere que lo repita, señor Hurtado? Sí, por favor, a ver si tienen ya una idea más clara. No ordenó la defensa en una gran línea como era habitual. La mandó en cuadrados y además con bastante poder de fuego. Eugenia, ¿tiene ya la solución con qué todo relaciona esta parte? Pues yo creo que sí. Yo creo que debe ser algo de la batalla de Waterloo. Quizás algo del general Wellington. ¿Algo del general Wellington? No dirías nada, Juanjo, todavía. Fausto, ¿usted qué cree? ¿Usted diría otra cosa? Yo iba a decir algo precisamente de Waterloo, pero de Napoleón, del otro bando. ¿Pero está de acuerdo con lo que dice Eugenia? Sí, podría ser perfectamente. Bueno, pues muy bien, muy bien, Eugenia. Juanjo. Yo es que tengo aquí un mapita, Jordi. Como yo no estoy muy buena con los mapas, quizás para que él tome la decisión, es que es una pena que él no pueda verlo. Señor Hurtado, señor Hurtado, de todas maneras, solo admitiremos una respuesta entre los dos. Nos sirven dos respuestas, solamente una entre los dos. Juanjo, ¿va bien encaminada, Eugenia? Yo diría que no va demasiado mal. No va mal. No va demasiado mal. Pues si no va mal, entonces lo único que nos queda, Fausto, es que Eugenia nos muestre el mapa. Eugenia, ¿dónde está? Adelante, Eugenia, que está en nuestro plató. Adelante, Eugenia Ruiz. Bienvenida. El reencuentro aquí. Y bueno, Fausto, esta es la sorpresa, no se lo esperaba, no lo sabía. Sí, no, qué va, qué va, nada. Su colaboradora, su compañera, su pareja, los dos. Bienvenida, Eugenia. Muchas gracias, Jordi. Bueno, ¿cómo está? Está hecho un plan, Fausto. Sí, sí, la verdad es que no me lo esperaba. Estaba convencido que estaba a través del teléfono en Madrid. Sí, 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 sí. Felicidades, efectivamente. Juanjo, ¿la respuesta era correcta? Pues la respuesta era correcta. Efectivamente, el general Wellington organizó de esta manera la ofensiva de las tropas británicas que él comandaba frente a las tropas de Napoleón, ¿eh? O sea, la razón la tenía Eugenia y no Fausto. Bueno, pues, Eugenia, ya que están aquí los dos, ¿qué les parece? Les propongo que sigamos jugando. ¿Jugamos a un duelo especial? ¿Le apetece? ¿Fausto, sí? ¿Eugenia? Sí, sí, sí. ¿Dispuestos? Sí, sí, pues voy a acercarme a ellos para que jueguen en este programa 50 de Fausto a un duelo muy especial. ¿Nos acompañan? Fausto, déjenme el lugar. Bueno. Que están demasiado juntitos. Bienvenida. Muchas gracias. Eugenia, un placer, un placer tenerla aquí en este programa 50. Vamos a jugar al duelo. Atención, aquí tenemos cuatro sobres y les voy a contar que pueden ganar 200 puntos cada uno si cada uno acierta. En cada pregunta, cada uno puede ganar 200 puntos. Tenemos cuatro sobres. Vamos con el primero. El título, el título Rosas. ¿Por qué Rosas? Pues presten atención a estas imágenes porque en ellas verán a cuatro de las trece actrices que protagonizaron las trece Rosas. La historia de un grupo de jóvenes que fueron detenidas y fusiladas, acusadas de haber planeado un atentado irreal contra Franco. ¿Por qué hemos elegido este tema, esta película? Bueno, vamos a ver algo especial. Cuéntenos. Eugenia, cuéntelo a usted. ¿Por qué las trece Rosas? ¿Qué hicieron ustedes ahí en esa película? Pues nosotros lo que hicimos fue estar de extras. ¿De extras? ¿Participaron? ¿En el rodaje? Sí. Fausto también. Efectivamente, participamos en el rodaje. Dos días de verano, íbamos de invierno, vestidos de invierno y pasamos calor horroroso. ¿Qué tal la experiencia cinematográfica, Eugenia? Pues muy interesante, pero como ha dicho Fausto, bastante duro. Porque en el cine todo es mentira. Claro. Bueno, pues en la película, atención, una de ellas, una de ellas escribe esta carta a sus familiares desde la cárcel. El encontrarme en este estado no es por haber robado ni matado, sino que es por mis ideas políticas y esto se solucionará rápidamente, porque nuestro caudillo no persigue las ideas, sino que sabe hacer justicia contra aquellos que hayan cometido crímenes y robos. Así que, madre, no quiero que sufra usted por mí. Bueno, tremendo. Realmente se nos pone la piel de galina. ¿Cuál, cuál de estas cuatro rosas escribe esa carta a su familia? Ahora, atentos los dos, porque vamos con las imágenes. Esta, la primera, imagen número uno. Tal vez es la imagen número dos, la que escribe esa carta. La imagen número tres o la imagen número cuatro. ¿Preparados, dispuestos? Pues adelante con los pulsadores. Por favor, respondan cuál de estas cuatro rosas que hemos visto, cuál de estas cuatro actrices, personajes, escribe la carta a su familia. Respondan, por favor, con los pulsadores. Adelante. Y el resultado es... Muy bien, los dos dieron la respuesta correcta. Era la número cuatro, la imagen número cuatro. La actriz Bárbara Leni en el papel de Dionisia Manzanero, de 20 años, modista. ¿Lo recordaba bien, Eugenia? Sí, aunque es cierto que he estado dudando un poco con la número uno, que escribía una carta, pero a su hijo. Bueno, pues muy bien, ya 200 puntos para cada uno, son 400. Evidentemente van al marcador de Fausto. Usted luego ya le pedirá el 97%, Eugenia, como se merece. Seguimos con otro tema, otro sobre de este duelo, informática. ¿Por qué informática? Eugenia, ¿hablan mucho de informática? ¿Sí? Sí, hablamos, es un monólogo por su parte, porque yo no puedo decir gran cosa. Son los monólogos de Fausto sobre la informática. Eso es. Bueno, pero en su casa nunca se cuelga el ordenador. A veces sí, y me toca a mí descolgarlo. Claro, para eso está el informático en casa, Eugenia. Bueno, pues atención, hay ordenadores personales que ya empiezan a conseguir la categoría de pieza digna de museo. Bueno, les vamos a mostrar cuatro ordenadores que seguro que reconocerán. Fíjense, el Osborne 1. Fíjense en la segunda imagen, el Commodore 64. Atentos a la tercera, el Atari 400. Y cuarta imagen, el Apple 2. ¿Sabrían decirnos cuál de ellos es el más antiguo? ¿Cuál es el más antiguo? La imagen 1, la 2, la 3 o la 4. Adelante con los pulsadores, respondan. Eugenia, Fausto, respondiendo. Y vamos a ver los marcadores. Atención, este es el resultado. Bueno, pues Eugenia, la respuesta número 3. Y Fausto, la 4. Lo siento, Eugenia. La 3 no es correcta. La correcta es la del informático. Muy bien, informático. Gracias. El Apple 2. Apple 2. De 1977. Muy antiguo, muy antiguo. Muy bien, por lo tanto, 200 puntos más al marcador. La respuesta correcta es la de Fausto. Ya han ganado 600 en este duelo. Y seguimos. Ahora, un sobre que habla de abogados. ¿Por qué? Porque, Eugenia, es abogado, ejerce. ¿Qué tal las películas de abogados, Eugenia? Algunas con abogados buenos y otras con algunos malísimos. A ver, a ver, a ver. Eugenia, volvemos al cine y en este caso presten atención a estos cuatro fotogramas de clásicos del cine. En todos ellos verán a actores que interpretaron el papel de abogado, defensor o de fiscal. Imagen número 1. Gregory Peck en Matar a un ruiseñor. Imagen número 2. Charles Lawton en Testigo de cargo. Imagen número 3. Maximilian Schell en El juicio de Nuremberg. Imagen número 4. James Stewart en Anatomía de un asesinato. Spencer Tracy es el juez en... Atención. Imagen número 1. Matar a un ruiseñor. Imagen número 2. Testigo de cargo. Tal vez en la imagen número 3. El juicio de Nuremberg. O la imagen que hemos visto número 4. Anatomía de un asesinato. Adelante. Respondan con los pulsadores. Los dos. Fausto. Eugenia. Y el resultado es... Vaya, pues ni la 1 ni la 4. Lo siento, la respuesta correcta era la número 3. El juicio de Nuremberg. Ahí Spencer Tracy. Ahí era el magistrado. La película de 1961 dirigida por Stanley Kramer con Mark Lancaster, Richard Whitmer, que en fin, Marlene Dietrich, un reparto extraordinario. Bueno, siguen con esos 600 puntos que han conseguido hasta ahora en este duelo. Y vamos con el último sobre, traducciones. ¿Quién traduce en casa, Fausto? ¿Quién traduce? Ella. Ella traduce. Ella también traduce. Ella en la parte por el todo, ahí buscando la respuesta. Sí, sí, sí. Vamos a ver si hay más suerte. Adelante los dos. Los escritores que vamos a ver en imagen son autores de excelentes traducciones. ¿Cuál de ellos tradujo al español algunas de las obras más importantes de Virginia Woolf? Vamos con las cuatro imágenes. ¿El traductor es la imagen número 1? ¿Tal vez la imagen número 2 fue el traductor de las obras? ¿La imagen número 3? ¿O fue la imagen número 4? Respondan. ¿Quién tradujo al español las obras de Virginia Woolf? Y la respuesta es, atención, muy bien, respuesta correcta. Muy bien, Eugenia, muy bien, Fausto. Los dos han dado la respuesta correcta. Era la imagen número 2, Jorge Luis Borges. Los dos lo sabían, Eugenia. Sí, y creo que incluso, Fausto, tienen alguna de esas traducciones, como Orlando, por ejemplo. Sí, la de Orlando. Yo llevo... Bueno, Borges era un gran aficionado. Bueno, le gustaba muchísimo Virginia Woolf. Y, de hecho, bueno, Orlando es una novela que a mí me encanta y se la he recomendado a Eugenia, que tiene la mesilla de noche, que todavía no ha podido leer. Pues ya lo sabe esa recomendación. Orlando y un cuarto propio, entre otras obras de Virginia Woolf, traducidas por Jorge Luis Borges. Era la imagen número 2, muy bien. Y vamos a ver ya el marcador final, atención. Fausto, hoy había conseguido solo 170, se ha librado del reto, además, se ha librado del reto, gracias a Eugenia. Y he cantado, y cantando también. Muy encantado. 170 más 1.000 del duelo, 1.000 puntos conseguidos en el duelo. Y el total acumulado, Fausto, ahí está. Y camino del 51, Fausto. Camino del 51. A seguir adelante, que en el próximo seguro que hay reto. Así es que hay que intentar evitarlo. Y no se puede evitar cantando. Efectivamente, no habrá bula. No habrá bula. Suerte. Gracias. A seguir adelante. ¿Ha disfrutado con el 50? Muchísimo, y me habéis dado una sorpresa estupenda. Pues muchísimas gracias, Eugenia Ruiz, gracias por venir. Y la invitamos a concursar en Saber y Ganar, porque estoy convencido que sería una excelente concursante. Ya lo sabe. Muchísimas gracias. ¿Acepta la invitación? Vamos a ver qué pasa. ¿Se lo piensa? Vamos a ver, con gente de tanta altura, la verdad es que impone bastante. Invitamos a venir, con Fausto también, se lo desea, Eugenia. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pareja sensacional. Una pareja extraordinaria que ha estado hoy compartiendo estos 50 programas con ustedes. Hasta el próximo Saber y Ganar. Gracias a todos. Gracias.